hola a todos y bienvenidos yo soy Alfonso Marín y si estás aquí es porque he llegado al canal de TodayFilm hoy vamos a hacer el nivel 2 de un vídeo que hace casi un año publique en el canal que era como eliminar objetos y sustituirlos por otra cosa en este caso fue como eliminar y este sería como eliminar un objeto y sustituirlo por otro nivel 2 bueno no me voy a enrollar mucho lo primero de todo gracias a todos porque hemos superado los 5.000 suscriptores ya era hora si al fin casi cuatro años después superamos la cifra de 5.000 suscriptores pero dejando esto a un lado vamos a empezar con el vídeo este vídeo me lo solicito un suscriptor vio mi vídeo en que os dejaré aquí arriba la etiqueta vio ese vídeo y quería que yo le corrigiera o que le ayudara a corregir el vídeo que estáis viendo ahora de acuerdo voy a quitar esto de aquí voy a entrar en la composición y este es el vídeo lo que vamos a sustituir es lo que aparece aquí en paradise por otra cosa por otro texto por una imagen fija en principio vamos a sustituirlo muy bien pues para sustituirlo lo primero que vamos a hacer es analizar un poco lo que pasa aquí lo que pasa es que el texto el objeto aparece de abajo hacia arriba muy bien como lo haríamos lo haríamos igual que el vídeo anterior desde el primer fotograma no porque si os dais cuenta aquí hay un cambio de fotograma es decir esto es una escena y esto otra escena nosotros nos tendríamos que plantear en partir desde aquí vale podríamos cortar justo aquí el vídeo y enlazar solamente la última parte así cuando termine el vídeo o ya simplemente lo que nos interesa es esta parte de aquí muy bien vamos a buscar donde estaría el fotograma el fotograma es este ahora que vamos a hacer vamos a cortar nuestro vídeo justo en el fotograma que queremos para lo cual lo que hacemos es pulsando la tecla mayúscula control o command estamos en macintosh y la tecla d y ya aquí tenemos nuestro fotograma donde empezaría nuestro fotograma si queréis podéis eliminar la parte de abajo incluso podemos ajustar el área de trabajo a lo que a lo que es vale podemos incluso ajustarnos nuestro área de trabajo hasta donde llegaría el vídeo sería simplemente esto vale muy bien ya tenemos nuestro área de trabajo delimitado y ahora lo que vamos a hacer es irnos al último fotograma de acuerdo no nos vamos al primero nos vamos al último porque es la posición final de nuestro objeto pues nos situamos aquí en este fotograma de aquí muy bien ahora ya que tenemos este fotograma y a partir de aquí es donde vamos a empezar a trabajar volvemos a duplicar esta vez con control d command d nuestra capa y vamos a congelar ese fotograma botón derecho del ratón vamos a irnos a tiempo tiempo congelar fotograma muy bien acabamos de congelar nuestro fotograma pero como queremos que nuestro fotograma congelado dure toda la línea de tiempo vale lo que vamos a hacer ahora es ehh ya tenemos nuestro fotograma congelado y ahora lo siguiente que vamos a hacer es limpiar nuestra zona de trabajo limpiar el texto paradise y sustituirlo por un texto nuevo para lo cual vamos a usar la herramienta tampón de clonar vamos a darle dos veces a la capa que hemos clonado y que hemos congelado le damos dos veces para entrar en lo que sería la imagen vale a partir de aquí ya podemos trabajar como imagen le damos dos veces ampliamos con zoom y esto igual que en photoshop así que herramienta tampón de clonar presionamos alt y a partir de aquí empezamos a eliminar todas nuestras letras esperamos un momentito que ahora mismo vuelvo de acuerdo y en cuanto termine seguimos con la explicación y bueno pues ya tenemos limpio nuestro panel de acuerdo pero recordar hemos congelado el fotograma si yo me muevo un fotograma hacia atrás el texto vuelve a aparecer lo mismo que si me muevo un fotograma hacia adelante es decir ahora lo que tenemos que hacer es nuestro fotograma que hemos limpiado lo tenemos que llevar durante toda la línea de tiempo entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todo lo que hemos clonado vamos a irnos desde el primero hasta el último y ahora simplemente vamos a llevarnoslo por nuestra línea de tiempo desde el principio hasta el final bueno el vídeo original lo tenemos justo en la composición de acuerdo está aquí ahora mismo está todo congelado y simplemente si quitamos desactivamos la capa la de arriba pues esto lo que tenemos que hacer ahora es que coja el movimiento este vale vamos a generar el texto para lo cual con la herramienta texto ponemos el texto que deseemos lo podemos centrar lo podemos dejar más grande más pequeño podemos yo que sé aquí ya es la imaginación un poco lo que tengamos en mente lo que queramos poner lo centramos un poco y ahora vamos a renombrar nuestra segunda capa aquí vamos a poner limpieza tenemos el texto limpieza y nuestro vídeo original que es lo que pasa ahora mismo pues ahora mismo si os dais cuenta tenemos la imagen congelada tendríamos que hacer que se moviera para lo cual vamos a precomponer la capa de limpieza y la de texto vamos a generar una capa nueva la precomponemos y vamos a poner texto sustituto sustituto y ahora este texto sustituto lo que vamos a crear es una máscara de capa entonces herramienta pluma y vamos buscando un poco las cuatro esquinas y si os dais cuenta si nos vamos al último fotograma ya tendríamos el texto aquí muy bien ahora siguiente paso para continuar hacer que nuestro texto se mueva igual que se mueve paradise para lo cual tenemos que hacer un tracking de seguimiento vamos a usar el rastreador pero eso lo tenemos que guardar en algún sitio por un momento vamos a ocultar el texto nos vamos a quedar con la capa original vamos a cambiar la pluma y aquí vamos a generar un tracking de seguimiento que lo vamos a guardar en donde en un nuevo sitio en un nuevo objeto nulo que es el que va a conservar el movimiento de las letras entonces creamos ese objeto nulo aquí vamos a poner un movimiento ya nos volvemos al vídeo original vamos a seguir movimiento y por ejemplo vamos a hacer que genere el punto de rastreo justo donde donde estaba vale no tenemos que buscar otra cosa nos situamos en el último fotograma vamos a editar el destino vale que para comprobar que está en la capa movimiento es decir el movimiento que hemos generado o que ha rastreado el ordenador que lo guarde en movimiento de acuerdo y vamos a ir desde el último hacia el primer fotograma vamos a analizar hacia atrás vamos analizando y ahí termina muy bien donde empezaría nuestro movimiento pues nuestro movimiento en verdad empieza por aquí vale el objeto ya aquí aparece vamos a estar todo el punto de rastreo ahora lo que tenemos que ver es donde está el movimiento que hemos generado muy bien vamos a darle aplicar seleccionamos x e y aquí ya tenemos en movimiento vale tenemos la posición del eje x e y Ya lo que vamos a hacer es que herede nuestro texto sustituto, que herede ese movimiento. Para hacer que herede vamos a, aquí pinchamos donde pone principal y enlace y enlazamos texto sustituto con movimiento, entonces va a adquirir las propiedades de nuestro texto. Si os dais cuenta, aquí ya se sitúa nuestro texto bastante bien, pero si os dais cuenta por aquí hace cosas raras, ¿verdad?, ¿qué es lo que ha pasado?, pues que el tracking se ha equivocado. Aquí es cuando yo digo que no hay fórmula mágica, no es todo llegar y con un botoncito EA. Quiero hacer que el texto se sustituya, bueno, pues si, tú lo quieres hacer, pero a veces puede fallar. Como falla, lo que vamos a hacer es corregirlo a mano, ¿de acuerdo?, hemos adelantado bastante, tendríamos que ver en qué momento nuestro texto desaparece o se mueve más de la puerta. Bueno, pues aquí tenemos nuestro texto bien situado, vamos a abrir la capa movimiento, hasta aquí estaría bien y todo lo demás lo vamos a eliminar. Y vamos a ir fotograma a fotograma corrigiendo a mano, si, vamos a corregir a mano nuestro pequeño desaguisado, eje I, y lo vamos a situar ahí. Como ves esta es la parte más tediosa, pero una vez que se hace, pues se hace bien. No os penséis que se tarda mucho en hacer este tipo de cosas, pero que sepáis que nunca hay una fórmula mágica, ¿vale? Bueno, simplemente vamos a ir moviendo poco a poco nuestro fotograma, hasta, incluso podemos adelantarlo más, podemos ver en qué momento desaparece, por ejemplo desaparece aquí, ¿no? Pues aquí ya podríamos situarlo aquí, y a la medida que va apareciendo vamos encajando nuestro marco con nuestro texto, ¿vale? Poco a poco lo vamos a ir ayudando, podemos incluso ya... Bueno, y vamos a ver cómo queda el resultado, este sería el resultado final de nuestra edición en After Effects. Como veis es muy sencillo de realizar este efecto, y es simplemente ver un poco y analizar el movimiento de las cosas, no me ha tomado más de 15 minutos en hacerse, y la verdad es que queda bastante bastante bien. Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Que apoyéis el canal, que os suscribáis, gracias otra vez por esos 5.000 suscriptores, y nada, nos seguimos viendo en el canal de Today Feels, próximamente nuevos vídeos, y habrá que hacer un especial 5.000 suscriptores, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Bueno familia, lo dicho, un fuerte abrazo y nos vemos próximamente aquí en Today Feels. ¿Por qué amigos? undert3 13 35 35 37 38 39 危